Finalmente se confirmaron el día, el horario y la sede en donde se jugará el próximo Ríbar Plate, Boca Juniors, a nivel amistoso. Este viernes la organización del partido se encargó de dar a conocer todos los detalles del choque que, por más que sea amistoso, siempre da ganas de verlo. Tiquetec anunció el comienzo del expendio de localidades para el Ríbar, Boca que ya tiene fecha, sede y horario confirmados, será el próximo 2 de septiembre desde las 16H en el Estadio Bicentenario de San Juan. Hasta el domingo será exclusiva para clientes del Banco Francés, luego se abrirá al público general. Se viene un nuevo superclásico, será un amistoso en San Juan. Ríbar y Boca se volverán a ver las caras el sábado, 2 de septiembre en el marco de la Copa BBVA Banco Francés. De la misma forma que en Córdoba en 2015, el principal sponsor de los dos equipos más grandes del país vuelve a juntarlos en un amistoso que, como siempre ocurre en este tipo de partidos, poco tendrá de tal. El encuentro tendrá lugar desde las 4H en el Estadio Bicentenario de San Juan y Tiquetec inició hoy el proceso de venta de entradas. Cabe recordar que la fecha elegida corresponde al parate por eliminatorias sudamericanas, instancia en la cual la selección de San Paoli enfrentará a Uruguay y Venezuela, posiblemente con jugadores del más grande en la convocatoria. Según lo informado por el portal, las localidades se venderán entre hoy y el domingo 23 exclusivamente para clientes del banco. A partir del lunes 24 se abrirá la venta al público general. Ríbar y Boca ya sabe lo que es jugar amistoso, en enero ya lo hicieron, como es costumbre en cada verano, y fue victoria para el millonario por 2-0 con goles de Driussi y Mina. Luego, se enfrentaron de manera oficial en la bombonera, por el torneo local, donde también ganó Ríbar, esta vez por 3-1 con goles de Martínez, Alario y Driussi.